Hola, buenas noches. Saludos desde la isla de La Palma, escenario de la sexta prueba del Campeonato Canario de Rallys de Asfalto 2006, que como acaban de ver en nuestro sumario, nos ha vuelto a dejar imágenes de otro emocionantísimo episodio. Estamos en una de las pruebas de mayor tradición del calendario, porque el rally Isla de San Miguel de La Palma cumple este año su edición número 33. Como muchos de ustedes ya conocen y tuvieron ocasión de ver en nuestra última entrega de CCR, el campeonato ha llegado aquí a La Palma con importantes cambios. Los repasamos. José Antonio Torres estrenan en La Palma su condición de líder del campeonato. Sus victorias en las dos últimas pruebas disputadas, Gran Canaria y Granadilla, la han situado al frente de la clasificación por primera vez este año. Pero la ventaja del piloto de Renault sobre David García es de apenas 56 puntos, o sea, una diferencia mínima entre los dos máximos afirantes al título de este año. Otro cambio. Antonio Ortega Seat es tercero y nuevo líder del grupo N. Se había situado a esta altura del campeonato por delante del vigente campeón de esta categoría, Fran Suárez, cuarto, a tan solo 16 puntos. Por detrás vienen con fuerza Víctor Martín sexto y Miguel García séptimo. En el capítulo de la estadística cobra venta. Torres lleva tres victorias de cinco pruebas disputadas, las últimas dos de manera consecutiva. Se estrena como líder y cuenta con un coche fiable. El año pasado ganó aquí, en La Palma, a David García por 32 segundos de diferencia. Para mí es un terreno neutral en el que ninguno de los pilotos que estamos ahí luchando por la cabeza somos de esta isla y todos partimos con la misma cara, la misma moneda y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. David García no puede permitirse más contratiempos. En Granadilla fue el último que sufrió en un campeonato que se ha convertido en una carrera de obstáculos para el piloto de Peugeot. Acudía a La Palma después de revisar a fondo en Francia el sistema de suspensión que tantos problemas le ha ocasionado. Ya le ha costado el liderato y sumar ya es una necesidad. A medida que se van consumiendo los rallies y pasando los rallies y no somos capaces de estar delante poniendo de la mente claro que si estamos mirando el campeonato hay necesidad. Lo que pasa es que haya posibilidad, eso es lo que hace falta saber. La reaparición de Miguel García en el campeonato ha sido sorprendente. Tanto que ya lidera el campeonato tinerfeño. Es el más joven y lleva en sus manos un World Rally Car con el que ha hecho dos segundos puestos en las tres pruebas que ha corrido este año. La última en Granadilla. Solo le ganó Torres el líder. Hoy vamos a empezar primero a ver si los problemillas que teníamos en Granadilla, que no podemos hacer pruebas ninguno. Vamos a intentar que desde el primer bucle que son dos tramos y tenemos más, vayan las cosas bien. No tengamos problemas de dirección y de morrer en las curvas rápidas, sobre todo aquí que hay bastante. Eso va a ser nuestro principal objetivo en la mañana y bueno, si todo funciona bien pues intentaremos correr dentro de nuestra posibilidad. Los rallies son también cuestión de coraje y el mostrado por Víctor Martín sorprende. El aparatoso accidente que sufrió en la segunda prueba se ha convertido en el punto de arranque a una progresión admirable. Es sexto en el campeonato y viene de conquistar su primer podio de la temporada. Y fue precisamente en la última prueba. Se lo arrebató en el último kilómetro al Citroën Saxo de Cheche Brito. Es un coche de menor potencia, pero suficiente para poner en aprietos al grupo de cabeza, al que también se suma Toñi Ponce. El campeón canario de hace dos años resiste con el Volkswagen Polo Super 1600. El apellido Ponce no sabe de pronósticos. Todo es imprevisible, de lo mejor y de lo peor. El rally de La Palma sigue siendo una cuenta pendiente para el menor de los hermanos Ponce. El año pasado no pudimos asistir porque no teníamos equipo. Y este año, al estar con Volkswagen, me han permitido, y sobre todo con La Palma, que me han invitado a venir y poder estar en esta bonita isla. Y hombre, aunque evidentemente no tenemos el coche para estar peleando por la victoria, pero bueno, esperamos hacer un buen rally. En el grupo N, Antonio Ortega se estrenaba en La Palma como líder. Al piloto de la red Seas Canarias le avala su extraordinaria regularidad. Es el único piloto del campeonato que ha sumado en las cinco pruebas disputadas. Sí, estamos liderándolas ahora. Vamos a tener este rally de La Palma, que es un rally de coeficiente máximo. Tenemos a todos nuestros competidores y, bueno, intentaremos luchar por el podio, que es lo que estamos luchando en esta temporada. Y a ver si lo conseguimos. Fácil no va a estar, pero lo vamos a intentar. Pero en esta categoría está Fran Suárez. El equipo del vigente campeón pudo terminar a tiempo la puesta a punto del Mitsubishi tras el aparatoso incendio que sufrió en la última cita, en Granadilla. Optó por La Palma para sumar en el regional y aparcó una nueva cita del certamen nacional, del que ya es segundo en esa categoría. Después de lo pasado en el rally de Granadilla, el equipo ha trabajado mucho, muy duro. Y por lo menos estamos aquí en La Palma y parece que está funcionando bien. Eso es lo importante y, bueno. Es el grupo N y aquí hay que estar siempre atentos a este equipo. Miguel Ángel González acudía en La Palma dispuesto a todo. Venía de ganar en Granadilla y de imponerse también al líder en el regional de montaña, Manuel Adán González. Nosotros vamos a intentar luchar y intentar ponerse lo difícil, pero bueno, nuestro objetivo, por lo menos en este rally, es intentar acabar en el podio del grupo N y creo que con eso nos quedamos bastante tranquilos. En La Palma también habrá disputa de las Copas Monomarcas. José Luis Barrios en el desafío Peyote y Ángel Marrero en la Copa Kia Picanto son los líderes y las referencias de estos dos trofeos. Como ven, los mejores equipos, muchos kilómetros y mucha incertidumbre en esta edición número 33 del Rally Isla de San Miguel de La Palma que contó finalmente con 86 equipos en la salida. El rutómetro de este año La Palma se centró en dos tramos que los pilotos debieron recorrer en cuatro ocasiones alternando su sentido. 108 kilómetros de muchas curvas ciegas sobre un trazado que no permite errores. Bueno, el tramo número uno, las manchas, los charcos, tiene un 6 kilómetros de 600. Es un tramo que generalmente vas todo el rato llaneando. Muy rápido, con curvas ciegas y muchas veces no te llegas a creer que son a fondo realmente y ahí es donde está el tiempo. La clave del tramo simplemente es trazar lo más fino posible y a su vez ir lo más rápido que puedas. Como te decía, las curvas esas ciegas que es donde está el tiempo. Bueno, el tramo San Isidro del Pilar es bastante complicado, sobre todo si hace acto de presencia a la niebla, como nos va a suceder. Y sobre todo porque es muy sucio, hay pocos puntos de referencia, sobre todo en la parte de San Isidro. Y en la parte del Pilar es un poquito más ratonero, pero en su parte final es muy complicado porque es muy estrecho y tiene muchas trampas. La verdad que hay que tener mucho cuidado con este tramo. La inestable climatología propició situaciones extremas en La Palma. Las dos primeras secciones se corrieron a elevadas temperaturas y con niebla espesa y ligera lluvia en la segunda. Los equipos tuvieron que elegir opciones y elementos de modo improvisado. La representación local estuvo a la altura, como es el caso de Moisés Rodríguez, Ford Sierra Cosworth. Aguantó en el grupo que imprimió una velocidad de vértigo al rally nada más comenzar. Y en este grupo volvió a lucirse este equipo. Los hermanos Martín, Andrés e Isaías completaron la primera parte del rally en el grupo de cabeza. De cualquier modo, el Ford Scott Corpford no estaba respondiendo a las expectativas mecánicas del piloto palmero. El coche, la verdad que el tramo de los charcos iba bastante bien, pero al final del tramo se nos reventó la manguera al turbo y tuvimos que hacer todo el tramo de San Isidro sin turbo. Entonces el coche no tira, no tira nada. Pero entre los locales, el mejor fue desde el comienzo de este equipo. Carlos David García y Francisco Margalef dieron una lección de cómo sacar el máximo rendimiento a un motor diésel. Terminaron la primera parte entre los diez primeros de la clasificación. Teníamos el rally bien preparado, el coche está funcionando a las mil maravillas y hemos llegado al vértice del rally. Nos queda la segunda mitad completa, pero vamos a intentar seguir la misma tónica e intentar llegar a los llanos a la tarde. Si puede ser en el puesto que estamos, pues mucho mejor. El grupo N fue una guerra sin pausa desde el primer kilómetro y ahí estaba el nuevo líder. Antonio Ortega y Luis Hernández se situaron con el Seal de On Cupra en la tercera posición de esta categoría. Por detrás, en este mismo grupo, se colocó el equipo de Chasna Sport. Miguel Ángel González sufría para mantener el Mitsubishi entre los favoritos, pero conservaba sus opciones para apuntar al podio de este grupo. Aún así, no ocultaba su enfado por el rendimiento del coche. Tuvimos un par de problemas debido a la anígola, un par de pasadas de frenada en sitios claves. Y ahora al llegar a la asistencia también hemos descubierto que el amortiguador delantero derecho se ha reventado. Entonces ya vamos a intentar a ver si podemos terminar el rally y así podemos sacar algunos puntos de este rally. Había dudas sobre el comportamiento del coche tras la reparación, pero Fran Suárez las despejó en los primeros kilómetros. El Mitsubishi del equipo Copi Sport se mostró nuevamente intratable en el grupo N. Además, terminó esta primera parte entre los seis clasificados de la general. Manuel Adán González se convirtió en la única amenaza de Suárez, aunque a una distancia de más de 30 segundos. El margen que permitía un trazado tan singular como esta edición del rally de La Palma. Siempre es difícil, más en un rally como este, un rally muy complicado. Unos tramos muy llenos de trampas y unos tramos que requieren de mucha concentración, de ir muy colgado de las notas porque son tramos muy rápidos de afrontar las curvas a gran velocidad. Son Víctor Martín y José Carlos Dénis. Renault Megane. Salió con excesivas precauciones el segundo piloto del grupo alemán. El coche tampoco respondía como habitualmente suele ser y fue lo que impidió acercarse a los tiempos del grupo de cabeza. Era séptimo en la general y se le escapaban sus principales rivales. Referencia a Pino y sitúa, sitúa, sitúa. Izquierda 4-3 recorta, referencia a Pino, interior, 140, rápido, rápido, homo. Tanto Cheche como Toñi y Fran, la verdad es que chapó. Están corriendo de lo lindo, yo no doy más, no doy más. Y mira, felicidades, otra cosa no puedo decir. Se han escapado los dos, están corriendo muy bien y imposible de cogerlo. La verdad es que pocos esperaban el sensacional comienzo de carrera de José Miguel Brito y su hijo Yerae. Rosaban el podio, eran cuartos y mantuvieron una infernal lucha con Toñi Ponce en la clasificación. La diferencia entre ambos fue de seis décimas al término de esta primera parte del rally. Vamos a ver si el tiempo, si cambia un poco lo que es el Pilar San Isidro, lo que es la neblina, que es ahí donde está todo el tema. Y sabemos que Toñi es un hombre que lleva muchos años más que nosotros en los rallies. Y ahí está el tiempo, porque ya en los charcos mismo él sabe que allí lo tiene difícil con nosotros. Hasta el final no se sabe nada. Y eso que Toñi Ponce lo intentó de todas las maneras posibles, sobre todo en el tramo del Pilar, donde la niebla se convirtió en el arma principal del piloto Gran Canario para arrancar valiosos segundos. Nos ha salvado la niebla. Evidentemente tenemos un pequeño problema de motor, no está rindiendo como nosotros creíamos que lo debía ser. Y bueno, nos estamos quedando muy lejos de los tiempos nuestros, o los tiempos que deberíamos estar haciendo. Y muestra es la gran diferencia que nos sacan aquí en los charcos. Y ahora en San Isidro el Pilar, cerrado en niebla, pues hemos sido nosotros los que nos hemos puesto por delante. Eran solo seis décimas de diferencia entre los dos, una distancia apenas perceptible. Las comparamos. A la izquierda, José Miguel Brito, Citroën Saxo. A la derecha, Toñi Ponce, Volkswagen Polo Super 1600. A la derecha, Toñi Ponce, Volkswagen Polo Super 1600. Son Miguel García y Nasser Hunayn, el único World Rally Car en La Palma, y el joven piloto trinifeño, mucho más adaptado a tanta potencia, apenas le tembló el pulso, por lo que se libraba atrás y delante. Terminó tercero esta primera parte del rally. Bueno, a mí me preocupa más un poco la geometría del coche, porque otra vez volvemos a tener problemas con el morro, la entrada curva, y la verdad que se hace muy complicado y se sufre mucho así. Y la verdad que, como hay tantas cosas para modificar, llegar a la conclusión de cuál es el problema y cómo solucionarlo, nos está costando bastante. Y, bueno, vamos a seguir trabajando en eso, que es lo único que nos preocupa, sinceramente, ahora mismo. Y, como esperábamos, el rally comenzó con otro ajustado, mano a mano, entre David García y José Antonio Torres. El piloto de Peugeot dio primero y ganó los dos primeros tramos. Además, Torres arrancó con una desventaja de 10 segundos, con las que penalizó nada más comenzar por un problema en la primera asistencia. Pero poco le duró la alegría al piloto de Masbar Competición. El palier de su peyote rompió y para David se acabó el rally, cuando la diferencia entre ambos apenas era de 2-3 segundos. Nada, se rompió un palier y nos quedamos fuera. No sé lo que es, pero bueno, son cosas que pasan y nada más. Ahora nada, deja ver que no tenga nada en el pie, no voy a decir que no puede salir tampoco en el tele. Yo creo que David estaba haciendo una muy buena carrera, o está, no sé si va a seguir o no, pero he estado haciendo una muy buena carrera y nada, no tengo ninguna palabra. Me da muchísima rabia y no me gusta estar en esta situación. Pero bueno, estoy consciente que hay que seguir. Fue una lástima porque Torres iba al límite para contrarrestar la ventaja de García. Fue un leve toque, pero ilustrativo de la ansiedad que se adueñó del piloto del grupo alemán. Torres terminó la primera parte al frente de la clasificación con 14 segundos sobre García. Y después de los cuatro primeros tramos, Torres y May García se pusieron al frente de la clasificación. Le llevaban, como decíamos, 14 segundos a David García y Heray Mújica, aunque allí acabó el rally para el piloto de Peugeot. Tercero era Miguel García y fíjense, a cuatro segundos se colocó José Miguel Brito, cuarto, que aventajaba en tan solo seis décimas a Toñi Ponce, quinto. Por detrás, Fran Suárez, lo andaba en el grupo N. Carlos García IX era el primer piloto palmero clasificado. Eran solo dos tramos, pero exigentes con amortiguadores y frenos, difíciles para la elección de los neumáticos más adecuados, un castigo en toda regla para las mecánicas que obligó a un trabajo extra a los equipos en el parque de trabajo. ¡Gracias! 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 En la segunda parte del rally se invirtió la dirección de los dos tramos, lo que castigaba aún más a los coches. Fue cuando surgieron las dudas. Varios pilotos exigieron la neutralización del primer tramo por razones de seguridad. Según el reglamento, exige que se limpie el trazado cuando se invierte el sentido. Y otros pilotos que apostaban por la continuidad. Las consecuencias. Casi media hora de retraso para reanudar el rally. Yo me acabo de encontrar ahora aquí como si fuera un títere, que te dicen que tienes que correr y tú corres. Y nos llevamos un millón de sustos subiendo. Y pienso que si se suspenden tramos en el nacional, si se suspenden tramos en el mundial, ¿qué pasa? De Canarias aquí somos mejores que nadie. Se neutraliza el tramo y se sigue corriendo. Es que no pasa nada. Yo lo que pienso es que tienen que pensar que aparte de eso, la seguridad es nosotros. Y yo no sé ellos, pero yo me quiero mucho. Pero son circunstancias de un rally que hay que asimilarlas y están ahí. Si están, pues hay que salir. Incluso cuando llueve también hay que salir, ¿no? Estamos media hora parados y después salimos a frío. Es complicado. La gente, los que organizaron, se piensan una cosa y otra. Y aparte, para mí también, el tramo estaba sucio y nos lo limpiaron. Había pilotos que creo que no les interesaba en el tramo. Yo lo quería correr porque evidentemente me interesaba y queríamos arriesgar ese tramo y nos ha salido mal. Nos hemos salido de la carretera y hemos perdido 25, ¿no? Pero yo lo primero que pregunté es si organizativamente el tramo estaba cubierto, ¿no? Ellos me han asegurado que estaba cubierto. Entonces, por lo tanto, encontré oportuno salir. En imagen tienen a Raúl Quezal, vencedor absoluto del desafío Peyote y décimo clasificado en la general absoluta. Pese a ganar todos los tramos de esta Copa Monomarca, el palmero Victorino Concepción acabó sexto por culpa de una penalización de cinco minutos por haber entrenado un día antes. Completaron el podio del desafío en La Palma a Aridani Rodríguez y a Irán Fumero. En la Copa Hyundai Gets, el triunfo correspondió al equipo formado por Carlos Pérez y Pedro Santana. Le sacaron más de dos minutos a Eduardo Domínguez y Juanay Rodríguez, que terminaron segundos. Completaron el podio Javier Cifrés y Pedro García. Son los vencedores de la Copa Kia Picanto. Alexander Santana y Roberto Allende sumaron en La Palma su primer triunfo en esta competición. Son los protagonistas de los trofeos que puntuaron en esta sexta prueba del regional y que se constituyen en la lanzadera ideal para los jóvenes valores del automovilismo canario. Pero el trazado seguía a su criba inicial. Fue en esta última parte cuando los hermanos Martín vieron frustrados su sueño de acabar. Antonio Ortega corrió idéntica suerte y el palier de su SEAT le privó de completar una serie de seis rallies consecutivos. Su regularidad se rompió en La Palma y traerá consecuencias. En este tramo se nos ha roto el autolocante o la corona o algo de esto. Hemos intentado aquí solucionarlo. Pensábamos que era un palier. Como verás, están todos en el piso para colocarlo. De hecho, se ha cambiado. Pero bueno, no ha podido ser. La primera vería en el año tampoco podemos decir mucho. Sensacional la carrera que completó Moisés Rodríguez. El piloto del Ford Sierra Cosworth acabó noveno de la general absoluta. Por delante de él y primero del grupo T Carlos García y Paco Margalef se han convertido este año en el principal valor del automovilismo de La Palma. Era su segunda participación en el campeonato canario de esta temporada. Los charcos lo hemos hecho con precaución y vamos a ver si ya nos limitamos a pasar los dos tramos que quedan y mantener la posición que ya creo que está bastante bien. Manuel Adán González y Adai Suárez completaron otra sobresaliente actuación y acabaron en la séptima posición de la general. Estamos haciendo lo mejor que podemos sin cometer riesgos innecesarios para poder terminar y bueno, pues conservar esta segunda posición dentro del grupo N que nos viene también de cara al campeonato. No estaba para mucho más. Es más, acabó rompiendo el motor de Sumegán pero acabó. Víctor Martín y José Carlos Dennis firmaron una milagrosa sexta posición que les permite seguir aspirando a todo en el campeonato. Tony Ponce arriesgó pero no obtuvo el resultado de la primera parte. Los 20 segundos que arrastraba de la salida de pista en el primer tramo le relegó finalmente a la quinta posición. Ahora al San Isidro esperábamos que estuviera cerrado en niebla y no lo estaba pero así todo creo que con el tiempo que hemos perdido creo que podíamos haber mantenido la tercera plaza. Y Fran Suárez que no dejó escapar la ocasión para recuperar el liderato del grupo N. En La Palma no solo fue el gran dominador de esta categoría sino que terminó cuarto de la general. Esa es la intención de recuperar lo partido y salir en el rally de L también con el mismo objetivo para estar en el verano lo más arriba posible. Fran Suárez lo intentó pero al final no pudo dar alcance a José Miguel Brito. Entre ambos 14 segundos de gran valor ya que Cheche Brito consiguió su primer podio en el campeonato. Su reacción final le llevó hasta la tercera posición. 14 segundos de diferencia entre Suárez y Brito después de más de 108 kilómetros contra el crono. Vamos a verlo. Suárez a la derecha Cheche Brito a la izquierda. Fue uno de los grandes duelos. Fue uno de los grandes duelos. Joan Cun priests Y ajeno a todo, con esa sensación de completar los rallies sin que nadie se entere, estaba Miguel García. Impecable también en La Palma. Es la tercera vez que finaliza en la segunda posición este año y además de modo consecutivo. Apunten este nombre en la resolución del campeonato. Derecha 10, abrí 50. Para la derecha 3K, abrí 70. Tarde izquierda 4K, acá va adentro. Tarde derecha izquierda 4K, menos con recente, acá va adentro. Para la derecha 4K, abrí poco Z, 150. Tarde izquierda 3K, acá va adentro, 50. Bien, parece que hemos mejorado un poquillo el tema del coche. Yo me hago más con tantos kilómetros, pues un poquito mejor y algo más contento. Y Torres y May García que sentenciaron otro rally a su favor. Es el cuarto que ganan en las seis pruebas disputadas hasta ahora. Las tres últimas además de modo consecutivo. Su ventaja al frente de la clasificación puede resultar a estas alturas decisiva. A mí, sobre todo, lo más que me interesa es que Grupo Alemán y la Red Renador de Canarias se vea a lo largo de todo Canarias. Entonces, el planteamiento que teníamos de ir al Rally de Tel, de San Miguel y demás, pues tenemos que seguir haciéndolo y punta. Y aquí tienen en imagen ya la clasificación final de esta nueva edición del Rally Isla de San Miguel de la Palma. Y la tercera victoria consecutiva, cuarta de la temporada, para José Antonio Torres y May García. Casi dos minutos le sacaron a Miguel García, segundo. Completó el podio Cheche Brito, la primera vez en su carrera que acaba entre los tres primeros el veterano piloto tinerfeño. Cuarta posición de la general y líder del Grupo N, Fran Suárez y Mario Quintero. Carlos García, octavo, fue el mejor clasificado de la representación palmera y con un vehículo 10. Cerró la clasificación de los 10 primeros el vencedor del desafío Peugeot, Raúl Quesada. Y la temporada de Rallys en Canarias que alcanza su Ecuador con la disputa el próximo día 29 de julio de la edición número 31 del Rally Ciudad de Telde. Es la séptima cita del campeonato y la ocasión para que los favoritos se posicionen antes de la última y decisiva fase que comienza en septiembre. Antes, recuerden, Rally Ciudad de Telde, 29 de julio, Gran Canaria. Y en la clasificación del campeonato de Canarias, después de las seis primeras pruebas, vemos ya cómo José Antonio Torres y May García se escapan al frente de la tabla. Detrás se colocan Fran Suárez y Mario Quintero, que recuperan el liderato del grupo N. Ya es tercero el otro equipo del grupo alemán, con Víctor Martín y José Carlos Dennis. Le sigue a 16 puntos Miguel García y Nasser Juney, mientras que David García, fíjense, cae hasta la quinta posición. Cheche Brito es séptimo. Cierra la clasificación de los 10 primeros Manuel Adán González. Con independencia del nuevo contratiempo que ha sufrido David García, lo que está claro es que el Renault sigue siendo el mejor coche del campeonato y en manos de José Antonio Torres se convierte en un arma inalcanzable. Ya lo acaban de ver, el piloto del grupo alemán cada vez se consolida más al frente de la clasificación del campeonato canario de rally, que seguiremos contándoselo aquí en CCR, en la televisión canaria. Hasta entonces, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!